¿Qué es el legado de Laura Berguistán? ¿Qué es el legado de Laura Berguistán? La cuarentena. Abrieron y siguieron perdiendo dinero porque no podían vender, porque estaba toda destruida la obra. Ahí está, ya suerte. Y siguen perdiendo dinero. La obra se terminó ahorita en diciembre. Me habla esta persona y me pregunta en junio, ¿cómo ves la obra? ¿Tú crees que esté lista para el verano? Yo le dije octubre, y se organizó. Llegó octubre, noviembre y nada. Acaban de medio terminar, mal terminada. El daño económico es severo. ¿Cuántas familias viven de Playa del Carmen? ¿Cuántos turistas acuden a la Quinta Avenida de toda la Riviera Maya? La Quinta Avenida es un lugar obligado, cuando menos un día, cualquier turista que esté en Ancumal o en Tulum visita la Quinta Avenida. Imagínate el daño económico, los empleos que se pierden allá. Que se han perdido. Se han perdido. O sea, empezó precisamente en julio o junio del año pasado. ¿Cómo puede ser un político tan ciego, tan poco empático, tan negligente, con la realidad de su gente?